Desde su primera aparición, bajo el apodo de la gata, en las páginas del mítico cómic de Batman número 1 de 1940, Catwoman se ha abierto camino en la historia como uno de los personajes más memorables creados por Bill Finger y Bob Kane. La mujer fatal más famosa y peligrosa de Gotham estuvo inspirada en parte en la estrella de Hollywood de los años 40, Jim Harlow. Esto según dichos del mismo Bob Kane en su biografía titulada Batman y yo. El personaje se creó con la intención de desarrollar una relación antagónica pero romántica a la vez con Batman. Si lo pensamos, una premisa más que interesante, ya que explora el conflicto interno que sufre Bruce al tener que elegir entre hacer lo correcto o sucumbir ante esta villana que utilizará la seducción como la más letal de las armas. Esta fórmula funcionó a la perfección y a través de los años pudimos ver en innumerables cómics la evolución del personaje. Pero a mediados de la década de los 60, los fanáticos pudieron ver por primera vez a una Selina Kyle real deambulando por los sordidos callejones de Gotham, o perdón, tal vez debería decir coloridos, en una nueva serie televisiva que se estaba gestando. Y es que cuando se estrenó la serie de Batman de 1966 con Adam West y Burk Ward, se eligió a la bellísima Julie Newmar para calzarse el traje de Catwoman. El personaje se alejó totalmente de la idea del interés amoroso habitual de una chica buena y estaba mucho más cerca del arquetipo de mujer fatal. Desde su primera aparición, Newmar encajó perfectamente con el tono cursi del programa. Pudimos ver a una villana eléctrica, sensual, que jugaba a la perfección con la tensión entre el gato y el murciélago. La química que tenían con Adam West fue única, y esto se dejaba ver perfectamente en pantalla. Newmar interpretó el papel durante las dos primeras temporadas del programa, asumiendo un rol más destacado durante el segundo año, aunque tuvo que irse debido a un conflicto de programación. La primer Catwoman cinematográfica llegó entre la primera y segunda temporada, pero Julie Newmar no pudo filmar la película debido a una lesión en la espalda. La reemplazó Lee Meriwether, quien aportó un sello propio al personaje para no copiar al pie de la letra lo tan establecido por Newmar. La Catwoman de Meriwether era una amenaza mucho más seria para Batman, y tenía mucho menos tiempo para coquetear. Si bien la actriz gustó mucho y las críticas fueron muy positivas, Newmar, con tan solo dos episodios de la primera temporada, enamoró a los fanáticos. Por lo que cuando llegó el momento de comenzar la segunda temporada, Newmar regresó y la breve etapa de Meriwether como Catwoman terminó. Para la tercera temporada, tomando las riendas de Julie Newmar, se contrató a Earta Kit, que ya contaba con una extensa carrera como cantante y actriz. El estudio se enamoró de Kit al instante, ya que sintieron que encarnaba el concepto de una verdadera mujer gato. Y es que a la Catwoman de Earta Kit se le dio un tono más serio, y se le agregó una capa de crueldad dejando de lado totalmente, ahora sí, una faceta romántica con Batman. Esto hizo que esta interpretación sea totalmente única y diferente a sus antecesoras. Lamentablemente, la serie sería cancelada al finalizar la tercera temporada, por lo que no pudimos verla demasiado, pero su paso por la serie, créanme que dejó una marca muy grande entre los fanáticos. Tuvimos que esperar, ni más ni menos que 13 años, para ver a Michelle Pfeiffer como Catwoman en la obra maestra gótica de Tim Burton. Esta vez no solo presentó al público uno de los mejores trajes de películas de superhéroes de todos los tiempos, sino que también redefinió el personaje de Selina Kyle para Generaciones Venideras. El icónico traje estuvo inspirado en el bondage, y se volvió instantáneamente reconocible e icónico. El látex y las puntadas exageradas encajaron perfectamente con el ambiente inconfundible creado por el director. Michelle Pfeiffer se preparó y asumió el papel con muchísima seriedad, y los resultados están a la vista. Personalmente, creo que es la interpretación definitiva de Catwoman en la gran pantalla. Vale agregar que en las escenas en las que manipula el látigo no hay efectos ni truco. Lamentablemente, estas prácticas dejaron de verse hace ya tiempo. Hoy en día, bien sabido es que todo se soluciona con CGI, dobles y cortes de cámara. En el año 2004 se estrenó Catwoman. En el papel protagónico pudimos ver a la ganadora del Oscar, Halle Berry. A quien no voy a culpar del fracaso de esta película porque tengo que decir que lo intentó con todas sus fuerzas. Hizo todo lo posible para dar vida a una nueva versión del personaje. Pero la película resultó ser un verdadero desastre por donde se la quiera ver. El guión, la fotografía, la dirección y créanme que podría seguir. Eso sí, lejos de tomárselo mal y negar lo evidente, la actriz nos dejó un discurso realmente memorable. Mientras con una mano sostenía su premio Rossi a peor película, peor director, peor guión y peor actriz, y con la otra mano, el Oscar dijo. No es que alguna vez hubiese aspirado a estar aquí, pero gracias. Y no, no tengo que devolver el Oscar. Tiene mi nombre. Tengo mucha gente a la que agradecer porque no ganas un Oscar sin ayuda. Y ahora viene lo bueno. Antes que nada, quiero dar gracias a Warner Bros. Gracias por meterme en esta película de mierda y horrible. Es lo que mi carrera necesitaba. Estaba en lo más alto y Catwoman me llevó a lo más bajo. Continuando, en el año 2012, Anne Hathaway tomaría la posta de Catwoman en El Caballero de la Noche Asciende. Cuando Christopher Nolan nos presentó el cierre de su trilogía, pudimos ver una versión actualizada y realista del personaje del cómic que encajaba perfectamente en el mundo semirrealista propuesto por el director. El personaje de Hathaway trajo algo de dulzura a Catwoman. Aquí no había conexiones con animales, ni tampoco había vuelto de entre los muertos. En cambio, Selina Kyle no era más que una ladrona inteligente, con un corazón de oro que tenía un par de gafas que se levantaban para parecer orejas de gato. La interpretación de Hathaway como Catwoman fue ampliamente vista como una de las mejores partes de lo que fue la película menos bien recibida de la célebre trilogía de Nolan. Ahora avanzamos a 2014, año en el que se estrenó la serie de televisión Gotham. Y en esta ocasión tenemos a la actriz Carmen Bicondoba, que fue hasta el momento la intérprete más joven en encarnar al antagonista de Batman. Aunque técnicamente no es todavía una villana como tal, ya que lo que realiza es la versión más joven del personaje, dándole un origen a Selina Kyle en la que Bruce Wayne todavía no se ha formado como el vigilante de Gotham. Si bien la serie no ha ganado ningún premio, y las críticas son variadas, hay que decir que a buena parte de los fans les ha entusiasmado la interpretación de Carmen Bicondoba. Lo que no se puede negar es que la actriz tiene el récord interpretando a Catwoman en la pantalla durante más tiempo. Sí, un total de cinco temporadas. En la película de Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, le llegó el turno a la actriz Zoe Kravitz. Al igual que Anne Hathaway, Kravitz interpreta a una Selina Kyle realista, que más que antagonista, se convierte en una aliada del murciélago por intereses en común entre ambos. Y si bien se muestra una atracción mutua, esta situación no llega a desarrollarse completamente en esta primera entrega. Su apariencia, podemos decir que es más moderna y casual. Eso sí, sin renunciar del todo a la sensualidad inherente al personaje. Selina puede ver en muchos momentos, con una gabardina negra, cabello corto peinado a un lado y botas altas de tacón de aguja. Les cuento que la actriz tuvo la idea de dejar crecer excesivamente sus uñas durante unos meses de parate de producción. Para sorprender nuevamente al director con este detalle que le pareció una muy buena idea y se incluyó en la película. Luego del estreno, Rips, en varias entrevistas, declaró que está en sus planes darle una continuidad al personaje de Kravitz en alguna de las secuelas. Antes de terminar, te comento que días previos a subir este video, hice una encuesta dentro de nuestra comunidad preguntando por la mejor Catwoman. Votaron mil personas y estos son los resultados. Si querés conocer mi opinión, yo pongo a Juli Niumar en primer puesto, seguida muy de cerca por Michelle Pfeiffer y después las demás. Pero me gustaría conocer la tuya, así que comentame cuál es la mejor y la peor según tu criterio. También quiero agradecer a todos los miembros que están apoyando este canal y alentarte a que te unas. Si no podés, con un simple like o compartiendo, me estarías ayudando muchísimo a difundir este contenido. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.